Bien, ahora es momento de hacer un enlace telefónico con nuestro corresponsal en la costa sur del país, precisamente para darnos detalles sobre un accidente de tránsito que ha cobrado la vida de seis personas hasta el momento y ha dejado varios heridos. Él es Ángel Hoffens, desde la costa sur. Adelante, Ángel. Gracias, compañeros y amigos de TN23. En efecto, me encuentro en el kilómetro 167 de la carretera del Pacífico, cerca al ingreso de la brigada militar Justo Rufino Barrios, en el municipio de Cuyotenango, departamento de Suquitepeque. A eso de las seis de la mañana, con veinticinco minutos, se registró un accidente de tránsito en el cual se vieron involucrados varios vehículos, un bus de transporte extraurbano, un microbus y un pick-up. Resultado de esta situación, como bien lo mencionaban, hay varias personas fallecidas y otras heridas. Tengo al comandante de los bomberos municipales de Cuyotenango, Le Dario Hernández. ¿Cuál es la información que ustedes manejan, las versiones que se tienen de estos procedimientos de Cuyotenango? Bueno, lamentable hecho, hoy Marte Santos, después de una gran cantidad de recomendaciones que bomberos de Cuyotenango han hecho, se da este accidente de tránsito. Uno de los problemas que veo involucrado es el abuso de la velocidad. En este accidente se habían involucrado un microbus color verde, como también una camioneta de transporte de Providencia y un pick-up color rojo que transportaba sandía. Cuando nuestras unidades de emergencia llegan al lugar, podemos verificar que dentro de la Providencia se encontraban una gran cantidad de personas heridas. sin embargo, unas 10 a 12 personas atrapadas dentro de los hierros retorcidos que nos llevó aproximadamente una hora para extraerlos con equipo hidráulico denominado Quijada de la Vida. En el hospital se encuentra un niño de aproximadamente 4 años, aquí en el lugar una niña de aproximadamente 8 años y 5 personas adultas más, entre las cuales mujeres y hombres. Bueno, allí la situación, lo que se vive en el departamento de Xuchitepeque es en el municipio de Cuyotenango. Ya llegaron los elementos del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes, el tránsito vehicular aún no circula sobre la carretera del Pacífico, la camioneta continúa volcada en el sector en donde se dio el incidente, pues prácticamente había caído sobre el pick-up del cual el piloto fue sacado con vida tras más de una hora con 30 minutos de trabajar con el equipo especial Quijada de la Vida. Es la situación que se vive en Cuyotenango, la recomendación a la población no conducir bajo efectos de licor se espera en Xuchitepeque, es el paso de cerca de 95.000 vehículos durante la Semana Mayor a aquellos veraniantes que visitan las playas del sur del país y por ello son las recomendaciones. Habrá varios puestos de socorro organizados a través del Sistema Nacional de Prevención en Sinaprecia, pero esto prácticamente toma por sorpresa a la población en general y a los socorristas que tuvieron muchos inconvenientes para lograr solventar esta situación que ya deja varias familias invitadas en este martes de Semana Santa. Bien, agradecemos a Ángel, precisamente corresponsal de la Cosa Sur del país por estos detalles que desde luego estaremos ampliando más adelante. Así que usted, si viaja a esta ruta del país, tome sus precauciones, maneje con cuidado, modere su velocidad para evitar tragedias lamentables en esta Semana Mayor.